El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna Porque había una perra alzada, que quería que pinte alguna APD, perrito malvado, agarras caravana, volvés remamado El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna Porque había una perra alzada, que quería que pinte alguna Y os vieron darse a la fuga por las vías, se notaba que arrancaba ya la gira Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvía Mi perrito malvado, ay no seas así Mi perrito malvado, ay no seas así Te suelto la correa, y tenés que decir Te suelto la correa, y tenés que decir Y si me sueltan la correa, yo arranco pa' la perrera Donde están todas las perras que más mueven su cadera Este ritmo suavecito, pa' que baile despacito Yo me tiro este pasito, mientras enrolo ese facito Me está cumbia pisando barro Todas las migras moviendo el tarro Juro trajejeo, pistolero, vos sabés que soy cumbiero Sintra el ritmo, ATR, que lo que Juro trajejeo, pistolero, vos sabés que soy cumbiero Sintra el ritmo, ATR, que lo que Cumbia Cumbia Con ese momento Ajá Yo me sueltan la correa, y tenés que decir Y si me sueltan la correa, yo arranco pa' la perrera Donde están todas las perras que más mueven su cadera Este ritmo suavecito, pa' que baile despacito Yo me tiro este pasito, mientras enrolo ese pasito Juro trajejeo, pistolero, vos sabés que soy cumbiero Sintra el ritmo, ATR, que lo que Juro trajejeo, pistolero, vos sabés que soy cumbiero Sintra el ritmo, ATR, que lo que Cumbia Con ese momento ¡Ajá! ¡Ajá! ¡ATR! ¡Bombia!